Buenas y bienvenidos al siguiente episodio de Mario Kart Double Dash, en el que en este primer episodio pues estuvimos haciendo todas las carreras del 50 y 100, así que seguiremos como que habíamos desbloqueado el último a la copa especial que era que se llamaba, pues la vamos a hacer en 100 y después empezaremos con 150 y bueno pues seguiremos igual con nuestros mains hasta que acabemos todo, si no nos habíamos quedado en 100 especial, bien bien, bueno pues ya nos salvamos así que empecemos Uff, no, no me salió Acae, como no lo agarraste, ah por dios Bien, caparazos en los rojos Bien ¿Se cayeron? Si, se cayeron, se cayeron Los tiré, que burros Jajaja, que me ganas ¡Aaah! No, 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 no Joder, que tan adelante están los otros Ah, se atreven, puta Ah, se atreven, puta ¡Ah, no, no, no! ¡Aaah! 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 Pam pam No, ya puede ser Vamoooos No No, no, me niego, me niego No tan cerca de la meta A perder No No Que pendejos, se cayeron solos Fuera No 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 Ya no pude, caería por los bloques dobles, pero ya nada. Wow, 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 tranquilo. No sé qué intenté hacer ahí, no, 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 wow. No, wow, cómo no, ¿Desde dónde? Desde hasta allá atrás Me siguió la cabrona Joder, eh Así que me tenías con el camarazón rojo Uh oh Uh oh Baby Mario Baby Mario Baby Mario Baby Mario win Ay Ay No ¡Fuera! ¡No! Y todavía la lanzo así. ¡Qué mal! Por andar deprisa. Por querer hacer un combo cool. No me salió. ¡No! Y me robas el doble. ¡Ah! ¡Fuera! Esa me enojó. Venga. Rojo, rojo. ¡Fuera, perro! Quisiera haberme guardado para después, por si me rebasaban. ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Bien! ¡Sí, llegué! ¡Wow! ¡Tranquilo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Ah! Creo que Mario y Luigi se cayeron al mar cuando salió el rayo. ¡Qué roro! ¡Qué, bro! ¡No! ¡Nada! No, no la agarré ninguna 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 No la agarré ninguna No, 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 no la agarré ninguna No la agarré ninguna No, 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 no la agarré ninguna No la agarré ninguna No, no la agarré ninguna No la agarré ninguna No, no la agarré ninguna No la agarré ninguna No, no la agarré ninguna No, no la agarré ninguna No, no, no la agarré ninguna No, 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 no Eso fue muy buena, esto me gustó, es que me encanta este nivel, es tan simple ¡Ah! ¿Qué? ¡WHA! ¡Hijo de perra! Esta es la nave Resistance. Si no se单ifidora, pueden volver a moveratching y podemos volver a luchar en sus propios objetivos. ¡Siotis! Bien, es que me encantan Koopas. ¡Joder! ¿Cuántas cap chois requires? Bueno, a ver, ya que loskoopas no son los únicos que pueden tener capozones rojos Pero, joder, parecía que tenían tres también Bueno, gracias, madre, me hiciste un favor de hecho No, no hombre Vete a la verdad Hey, 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 hey No, no puede ser No, no, güey, no No puede ser, no, 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 no No, y ven Perdí Espérate, no puede ser Oh, oh, bien, quedé en primero Uff Se me puse nervioso, eh Porque dije, no, hombre, donde ahorita Pierda por un punto O que de empate y me pongan en segundo Tendría que volver a repetir esto Y no quiero realmente repetir ningún nivel Ninguna copa, sinceramente Me gustaría hacerlas todas a la primera Bien, un nivel que no voy a, que no, un modo de juego que no vamos a jugar nunca Porque no tengo con quien jugarlo Porque estoy en emula, digo, en 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 una GameCube muy Que funciona con un control de Playstation 4 No puede ser Bueno, aún no me va a hacerlas Sonido Pero eventualmente No va a ser Veras Hay El Hostia, si es cierto que si les atacabas con un champiñón les robabas el objeto, no me acordaba de eso, fue pura suerte que ahorita lo vi O bueno, que ahorita lo hice Hostia, si no se hagan compas Hostia, si no se hagan compas Hostia, si no se hagan compas ¡Bien! ¡Lo agarré! ¡Jejeje! ¡Bien! ¡Mario win! ¡Bien! ¡Bien! Sigo raro Rayos Y me das de los verdes Y NO LE DOY A NINCUNO NO ME LO PUEDO CREER No debí haber hecho eso, no debí haber hecho eso. No debí haber hecho eso, no debí haber hecho eso. Y no agarro nada. Ay, me va a salir caro, lo sabía, me va a salir caro. Me va a salir caro. ¡El no me lo agarró, nada! Venga, caparazones rojos, caparazones rojos, caparazones rojos. Bueno, me sirve, 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 sirve. Claro. Bueno, al menos sigo teniendo ventaja, que eso es bueno. De hecho, me sorprende que tenga ventaja, es como si estaba Bowser adelantísimo, what the fuck. Supongo que mejor que se queden en el escenario estorbando a quien las apuntara más lo alto. Casi lo tocó pensando que iba a ser bueno. Pero no, me iba a chocar y entonces iban a salir los objetos ¡No! ¡Ah, ya nada! Perdón, estaba contestando otro mensaje y me va a salir cara al haber contestado el mensaje Vamos, a ver si me sale lo que... Sí, aquí está, jajaja Por eso es lo que me gusta Baby Mario y Baby Luigi Bueno Me lo voy a guardar Para cuando esté adelante así ganar una ventajísima más Venga, un poco más Un poquito más Es bueno ese boost Pero también te puede... Cuando se suelta te puede dejar muy mal parado Y te puedes acabar tirando al vacío Y terminar perdiendo puestos por eso Así que hay que tener mucho cuidado donde lo lanzas Por suerte aquí no te puedes caer Bueno, sí en la piscina Pero no estaba en la piscina así que... ¡Uy! Justito Justito Bueno, me alegra haber mostrado el especial de Baby Mario y Baby Luigi La verdad es que... Bueno, digo, como solo aparecen en los últimos puestos Es difícil... Bueno, difícil A menos que seas muy mal jugador O estés en una de estas dificultades altas En donde hay caos por doquier Pero que en general me ha alegra haberlo mostrado El punto es ese Tengo una puntería para golpearme yo solo con esas cosas Eso se lo... Eso confirmadísimo está Wow, wow ¿Por qué hay tanto lag? WTF Juego, tranquilízate ¿Por qué de pronto te volviste laggeado? No, hacia el otro lado ¡No! No, acabo de perder mucha ventaja ahí, no, 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 no. ¿Adónde, zorra? Y no agarro nada por andar haciendo derrape estos dos huecos. Wait, ¿no había agarrado el de... el de tow? No, esa era la carrera pasada, no volví a agarrar el de tow. Es que... es que me encanta este coche. ¡Nooo! ¡Nooo! No, y me caigo aquí. ¡Qué mal, 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 mal. mal, 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 mal. Venga, rojo, 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 rojo. ¡No! 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 ¡Me gustaría hacerme un perf! Lo hice tan bien en toda esta carrera. ¡No! ¡No no no no! ¡No! ¡No! Venga, 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 ¡há igual! Ay, qué buena Ay, qué buena Ay, me encanta Me encantó esa Ay, sí está grabando Dime que estoy grabando, por favor Sí, sí estoy grabando Espero que este clip Me acuerde de poner este clip O esta parte en el En la lista de reproducción De Mejores momentos o algo así De los que suelo hacer O escenas a destacar Es horrible este coche No sé por qué alguien se lo pondría Es horrible Y ni siquiera si es tan bueno En general el coche Estrella, estrella Y la escena arcoiris Me voy a bailar Me encanta Y no agarro nada Porque estoy bien wey Porque estoy bien wey Porque estoy bien wey Soy buenísimo para no agarrar Nada Esperenme Me llegó un mensaje Esperenme tengo que atender esto Ok perdón Era importante Tenía que contestar Bueno yo hice corte Ustedes habrán Para mí fueron como unos minutos Para ustedes habrán sido como Un cortecito y todo peor No sé si ahorita se la guió tantito la grabación Es que me pareció como que se estaba Esperenme Esperenme Si está bien la grabación Si se está grabando bien Vale vale Es que Bueno creo que ustedes no ven esto No se ve en la pantalla Pero bueno me aparecen los FPS Entonces ahorita que reinaudé de la Empecé otra vez a grabar Se bajaron a De Se bajaron los FPS Y dije wow wow que raro Porque se está laggeando Pero ya Ya se estabilizó O ya debería estar estable otra vez Puele Mario Puele Mario Unalla ¡Ay! ¿Por qué poquito? ¡No! Es que no veo por los... ¡No! 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 Ven, se volvió a bugger ¿Por qué dos veces dijo el BB Mario y no debería? ¿A dónde están peinados, Bowser? ¿A dónde están peinados, Bowser? ¿A dónde están peinados, Bowser? ¿Qué pasa con el BB Mario y no debería? ¿Qué pasa con el BB Mario y no debería? ¿Qué pasa con el BB Mario y no debería? ¿Qué pasa con el BB Mario? ¡Suscríbete! 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 ¡¿En serio?! ¿Cuántas caparazones rojas van a atacarme?! ¡Basta! ¡No me van a dar!... ¡Tengo protección! ¡Oh! famille A donde te han peinado dije Fuera carmita Ay, ay, mierda, esperenme, con llamada, llamada, aaaah, interrupción, nooo, ok, perdon, joder, este es, este es el día de las, este es el día de las interrupciones, perdona, es que me llamaba a mi, me llamaba al punto final, así no funciona la gravedad, pero bueno, a menos que estés haciendo una especie de maniobra súper rarísima para mantener la velocidad a la que ibas, de una manera estable, se te debieron de haber caído, todas. ¡Ah! Esto me gustó, es외 todo bien. ¡Viva el mayor! ¡Woohoo! ¡Woohoohoohoohoo! ¡Wee! ¡Viva el mayor! Ah... ¡No, no, no! Uuuuuh... No quería agarrarlas, pero bueno, al final me ha salido bien. Lo hice a propósito... Quería llegar ahí todo maleado... Baby Mario doll... Mmmmm... Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios mío. Me gustan hacer videos de una hora, una hora y media como mucho. Entonces, pues eso, esperemos que... Puta, puta, puta. ¡Ay, como me hubieras dado, zorra! ¡Déjenme un objeto! ¡Ay, las balas a...! ¡Ay, cómo no me he vio tan bien! ¡Cabrazón rojo, cabrazón rojo! ¡Y lo tiro, y lo tiro, y lo tiro! ¡Y me caigo yo! ¡Ah, no puedo ir! ¡Pierre, estoy perdiendo, estoy perdiendo, no puedo ser, estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡No! ¡Baby Mario! ¡Hostia, pero aquí el chum chum sería peligroso! ¡No puede ser, estoy saliendo mal! ¡No, no, 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 no puede ser! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no quiero volver a repetir esta, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí es cierto, apúrate! ¡No, no puedo quedar en cuarto, perdería mucha ventaja! ¡No, no, 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 no! ¡Mínimo en segundo, no, no, no! ¡No te acepto cuarto! ¡Mínimo en segundo y me estoy arriesgando! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Dónde está? ¡Explota! ¡Está muy adelante! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga...! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Que llego, que llego! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡No, no me estoy, venga! ¡Ah, no me estoy! ¡ Oh, no, no! ¡no tengo! ¡No, no tengo! ¡Qué susto! Vale, vale Ok, vale Se puede, se puede, se puede remontar Se puede remontar, se puede remontar Oh, es que la estrella, oh, le hacen arcoiris Ay, que, oh, no sé cómo Ok, se puede remontar Se puede remontar, se puede remontar Ay, mi garganta, no debería haber gritado Ay, por Dios No, 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 no empieces No empieces, no empieces, no empieces, no empieces De hecho Ese caparazón azul Justo al final Me jodió todo Ya iba en primero En primero estaba Ya lo es Ah, ese sí me enfado Me enfado, pero a la vez es como que tan épico fue todo ese caos Que se lo perdono Ya, ah, 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 ah Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Tengo que ganar esta y la siguiente! ¡No me lo puedo creer! Eso o hacer que Donkey Kong y Yoshi queden en un puesto bajo en esta carrera pero eso pues es más difícil así que... ¡Gracias! 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 Bueno, perdón por ese corte y esos gritos es que llegó justo a mi padre entonces me sorprendió porque bueno tal... así que vamos a tratar de hacer la carrera rápida y en silencio Bueno, a ver, seguiré hablando a veces pero más... un poco más bajito así que... para no molestar el vital que lo hace ¡Tienes que estén listos! ¡Fung! No... falló... 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 ... rico師or y Yoshi y Donkey Kong están en cuarto capaz si lo logremos, eh capaz si podamos ganar y hacer las dos objetivos, eh que dije de que tienen que quedar en un puesto, no, no subas, no suban de posición tienen que quedar en tercero como, no, ya está, iba tan bien, es que es difícil hacer que, no, ya está, ya tienen ventaja a comparación del Toad y Wario va a ser una carrera reñida por el primer lugar en enlace de arcoiris ay, me sigo, ay, creo que me lastime con ese grito de hace rato en la, porque me sigue doliendo la garganta y sigo tosiendo ay, a ver si no me voy a enfermar o algo por andarme rompiendo yo solo es que sí fue muy emocionante han sido, esta carrera, ese momento fue más emocionante que muchas carreras que he hecho con mis amigos ahí cuando jugamos a otros Mario Karts o a este ojalá me acuerde de hacer clips de todo esto porque son muy buenos mira, mira, yo voy a hacerresez Muy bien, todos se deciden en esta Vamos ahorita a estar empatados Correcto, tengo que ganar esta Tengo que ganar esta o pierdo Tengo que ganar esta, tengo que ganarla Tengo que ganarla Es que no me gusta No me gusta estar empatados en la última carrera Porque es como, que mierda Que mierda No puede ser No puede ser, empiezo mal Empiezo mal Y empiezo mal Y me das verdes No puede ser No 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 Bueno No, no me quiero hacer esta carrera de nuevo Por favor No quiero Me da flojera Tranquilo, tranquilo No la uses ahorita No la uses ahorita No la uses ahorita No la uses ahorita Guárdatela 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 Tranquilo Ok, ahorita la utilizas Ahorita la utilizas en el escalón Ok Tranquilo, tranquilo Guárdatela No te la van a robar No, no, no sé si utilizaré esto, eh No sé si utilizaré esto, eh No sé si utilizaré Es muy arriesgado utilizar esto Es que ya tienen mucha delantera Ah, qué mierda No, qué estoy haciendo No, 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 no Es que lo sabía Sabía que pasaría algo así Venga, aunque da una vuelta Aunque da una vuelta Aunque da una vuelta Aunque da una vuelta Por favor Hijo de perra Ay, qué hijo de la chingada Es lo malo de los pequeños Y no puede ser Me voy a enfadar, eh ¿Qué es esto? ¿El video de Daisy en el puente? ¿O qué? Puede ser El día de destruir a Max Steel No puede ser Y no agarro nada Y no agarro nada Y no agarro nada Y no agarro nada Y no agarro... No, ya perdí Esta la perdí Esta la perdí Perdí, señores No puede ser No puede ser Y perdí de paliza No puede ser Y me das un caparazón Un cochino caparazón Nada más Uno No varios Uno Bien, de eso estoy hablando Al menos No, no creo... No, ya no gané Me lo voy a tener que hacer Fuera de cámara Esto Ok Esto es bueno En cierto modo Puede Puede que tenga oportunidad No creo Pero Vamos a intentarlo Eso fue arriesgado Eso fue arriesgado Eso fue arriesgado Eso fue arriesgado Bien, bien No, ya está Es la meta Ya a qué más voy a llegar Ah, qué rabia No puede ser Quinto lugar Qué mierda Joder Por tres puntos De mierda Amigo Es que tengo que caer en primero No me dan Ni chota Buah, qué asco Tiene que volver a hacer Esto fue Yo soy Ah, qué asco No quiero jugar esto otra vez No me dan nada, ¿verdad? ¿Me van a dar algo? No, ya está Ya se hacía Bueno, lo voy a hacer Fuera de cámara Y ya nos vemos en el siguiente episodio Bye, bye Bye